Chicas, les recuerdo una vez más que ya están abiertas las inscripciones de la Academia Nivel 1 en donde vas a aprender a modelar, a desfilar, a sacarte fotos, a posar pero no solamente todo eso sino que también a perderle el miedo a la cámara Esto es lo que pasa detrás de escenas